Muy buenas a todos, aquí está un nuevo vídeo en un nuevo directo resubido, ¿vale? Simplemente quería puntualizar antes de empezar el directo, ¿vale? Que los directos van a estar de forma resumida, puestas en cámara un pelín rápida No voy a poner demasiado rápido para que se entienda todo el proceso, ¿vale? Pero dentro del directo lo que sí que voy a dejar sin cámara rápida es cuando leo vuestros comentarios Así que en este vídeo de aquí, si me ponéis comentarios de abajo, en el próximo directo O bueno, si en alguno de esos directos, leeremos estos comentarios y os lo pondré también en el próximo vídeo, ¿vale? Y también deciros que ha empezado ya las pre-reservas del curso online 2022, ¿vale? Así que si estáis interesados en el curso, simplemente tenéis que entrar en asworldstudios.com Tenéis en la descripción el link y ahí me podéis escribir si estáis interesados, ¿vale? Así que nada, primer directo de esta vuelta que hemos tenido Esculpimos a Darth Vader, ya sabéis este personaje que sale en la serie de Obi-Wan y en Star Wars Que supongo que es de los más conocidos y lo conocéis Pero bueno, ha sido un directo espectacular He vuelto a conectar con la gente, ha sido increíble, lo he pasado genial No hemos esculpido demasiado porque he estado hablando casi todo el rato Pero me lo he pasado impresionante Así que en los próximos directos seguiremos con Darth Vader Y seguiremos con el trabajo, ¿vale? Así que muchas gracias a todos Ya sabéis, lo que os he dicho del curso está ahí, a vuestra disposición si os interesa Recordad que en el mes de junio tenéis 400 euros de descuento Si hacéis la pre-reserva en junio, ¿vale? Así que nada, os dejo con el directo, espero que os guste Comentadme y lo leeremos después Y también tened en cuenta que volvemos a estar en el canal de Discord activos en directo, ¿vale? Así que nada, os dejo con el vídeo Un saludito y adiós Vale, entrando un poco en mi perfil Quería leer un poco, leeros un poquito por aquí Que hay muchos que, bueno, lo que voy a hacer es Contestaos por aquí, ¿vale? En el vídeo Lo pondré al comienzo del vídeo Del que suba yo, por ejemplo De, no sé si hoy o mañana, de este directo ¿Vale? Y así os contesto en persona, ¿vale? Entonces aquí, bueno, tenemos mucha gente por aquí Y, hombre, qué bueno volver a verte Muy grata sorpresa, pasarías a sortear una beca para tu curso Hombre, esto nunca lo he pensado, la verdad Andrés, un saludito ahí, muchas gracias por el comentario Nunca lo he pensado, la verdad Pero, bueno, podría darle una vuelta Mira, nunca, igual algún concurso, algún Podría ser, podría ser con algún concurso de estos De, ¿cómo eran? De reto a la semana que hacíamos y todas estas movidas Podría ser alguna cosita Se podría ver, sí Se podría ver Me alegro muchísimo de verte Se te extrañaba Mola muchísimo el nuevo fondo Muchas gracias Pellacalion Que me parece que está por aquí No sé si se ha ido o está por aquí Pero muchas gracias, tío, por el comentario Muchísimas gracias Jorge Andrés, también Muchas gracias también por el comentario Qué bueno ver que todo va bien La nueva oficina se ve muy bien Más espaciada y no más Me pregunto si hay más espacio entre tu silla y el móvil de atrás Sí, te alejes Esperando que... Sí, ahora ya me puedo dar la vuelta aquí Ya me puedo dar la vuelta aquí No hay muchísimo espacio Pero hay medio metro ahí a gusto Para poder darme la vuelta Así que, sí, sí Pelayo, tío, que has estado por aquí No creo que estés por aquí todavía Pero bueno, muchas gracias también Me alegro de verte de vuelta Fuerte abrazo, tío Un abrazo, Pelayo Y Dani, hostia Dani, un saludito Mucha suerte en tu nueva fase Os sigo mucho en Discord Y veo los avances de la gente Ahora mismo estoy reforzando En Facilita Concept Artis Porque si no me encantaría hacer una tercera Muchas gracias, tío Es alumno mío Estuvo en un par de cursos míos Muy buena gente Muy crack También seguirle en su portfolio ¿Vale? Es Concept Artis Y también ha hecho ahora 3D Se ha metido ahí a 3D Y bueno, hace un poco de todo Seguirle ahí Seguirle por ahí Discord Vaya, casi No ha salido, tío No ha salido No sale con Discord Los comandos no funcionan Qué rabia, eh Qué rabia ¿Qué impresora compraste? En resina En resina Lo que pasa es que mi anterior Impresora de resina Bueno, espera un segundo Que yo, claro Esta parte Un segundito Es que Claro, esta parte Voy a parar la música un segundito ¿Vale? Que yo iba a subir esta parte Sin cámara rápida Y aquí estoy con la música Se me olvidó quitar la música Así que Espero que no me salta nada de copy Ni se supone que son músicas sin copy Pero bueno Espero que no salte nada de eso Pues nada Que este tío es muy buena gente Así que seguirle por favor Si sus trabajos son muy guapos Iván Rak Te echamos en falta Sergio Qué grande Nos vemos de vuelta amigo Pues muchas gracias Iván Rak Por el mensaje Y sí, estamos de vuelta aquí La verdad que Muy, muy, muy Muy ilusionado Y la verdad que este primer directo Ha sido increíble Volver a retomar un poco Y tengo muchas ganas también De echar unas partidas De jugar al Spiderman tío Pero antiguo Al de Gamecube tío Tengo muchas ganas de jugar aquí en directo Y de nuevo eso Volver a tener estas sensaciones De los directos Que hay algo Ya es parte de mí Qué casualidad Yo soy Andrés ¡Ostras! Sí Sergio Es verdad Es verdad Perdonar Que ya os he dicho desde el principio Que muchas veces No enlazo nombres con nicks O sea, me acuerdo de los nombres Y me acuerdo de los nicks Pero Me cuesta relacionar ¿Sabes lo que os digo? Entonces Jorge Andrés Sí que te he recordado mucho de YouTube Y Alchemist Wisdom También te he recordado de Twitch Pero no enlazaba Se me ha ido Una beca sería magnífico Más Más para gente como yo Que vive en otro lado del mundo Y es complicado Sí, lo sé Este tipo de curso Este curso Digamos Online Es jodido Para la gente Que no sea Digamos De España O lo que sea Es un poco Jodido Por eso Saqué el otro curso El de los vídeos Mucho más Barato Mucho más asequible Para que la gente Que no pudiese Tener este tipo de cursos Pues bueno Es una putada Es que la economía Es bueno El valor de la moneda La economía Todo eso Es un poco Bueno Ya sabéis Cómo funciona el mundo Y es pena ¿No? Maya Felicidades Sergio Muchas felicidades Muchas gracias De verdad Y Franco Qué bueno Tenerte de vuelta Un saludito Franco Muchísimas gracias Muchísimas gracias A estos ya Os contesté ayer Enhorabuena Lewis Muchas gracias Un saludito Y bueno Y por supuesto A Stalban Que está por aquí también Que se ha suscrito Bueno Se ha ido me parece a comer Stalban Call me Jack También Un saludito De Carlos Felicidades Me alegra Vamos con todo Muchas gracias Tío Muchas gracias Ahí iremos Este comentario No he entendido mucho Lo leí ayer Y no sé si No sé si se está Referiendo a mí O igual No sé Pero cuando Apreciamos Tan hermosa mujer No sé Supongo No lo sé Yo A ver Por esto de aquí Y tal Parece como si fuera Un bot O algo así Pero bueno Yo confío un poco En el mundo Y por eso no lo he borrado Pero no entiendo mucho De comentario Pero bueno Si eres una persona Un saludito Un besito Fernando Se te extraña Se te extraña amigo Pero si vas a usar Edge Quizá no tanto Este es el de Edge Oye A ver El Edge Tiene mala imagen Por Internet Explorer Pero funciona muy bien Pero también tengo que decir Como he dicho Al principio del directo Que el Edge Lo estoy utilizando Para los directos Únicamente Yo uso el mochila Y el Chrome Entonces Y Foxy Al Saed Long time No sé Welcome back Bro Thank you Thank you very much Joder Yo llevo el inglés También Madre mía Joder Llevo ya Sin tocar el inglés No sé si ya año y medio Madre mía Estoy más oxidado Que God years Faltó seleccionar a un artista Para darle empleo Tío Faltó seleccionar a un artista Para darle empleo Espera No entiendo Faltó seleccionar a un artista No he entendido el comentario Pero bueno Un saludito tío Si Porfa Escríbeme en el siguiente vídeo Y así En este que voy a subir Vale Escríbeme Y es que no he entendido Lo de faltó a un artista Para darle empleo No sé Igual habré comentado algo Es que no me acuerdo del vídeo Entonces igual habré comentado algo En el vídeo Y por eso no No caigo en eso Un agrado El retorno Pero creemos que No nos interesa el espacio De vitrinas o más Nos interesa ver tu arte Lo demás está de más Muchas gracias tío Muchas 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 gracias Si Tenía muchas ganas Por lo menos De poner cosas relacionadas Con el 3D Y con videojuegos Y tal Por eso Siempre tenía Muchas ganas De la vitrina Y tal Para mostrar esa parte Pero muchas gracias tío Muchísimas gracias Y te echábamos de menos Mario Pam Pam Pues Muchas gracias Y ya os he dicho Que os echaba yo Muchísimo también de menos Pero muchísimo 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 Este directo Ha sido provechoso Joder pues me alegra muchísimo He ido muy lento Me he despistado muchísimo Ya De verdad O sea Mea culpa Pero es que estoy Entre ilusionado Entre perdido Y entre No sé Estoy como Es un No sé Es como una cosa revuelta Así que Estoy muy contento Ha sido También Me ha costado mucho Esculpir y hablar a la vez Ya no hacía tanto eso Y me ha costado muchísimo Y Pero bueno Iremos mejorando poco a poco Y cogiendo un poco Las costumbres Así que Guay guay Yo uso Edge Mejor para los virus Que el Chrome Es más susceptible También puede ser Puede ser Pero el Edge funciona muy bien El Chrome A ver El Chrome tiene muy buena fama Pero es una mierda La verdad O sea Dicho así Es bastante mierda Come recursos Por un tubo Y la verdad Que mochila es Para mi Mochila y Edge Están por encima de Chrome Pero ya es que Llevo tanto tiempo Con Chrome Que es que Lo uso La verdad Hay poca diferencia Si, si, si Totalmente Eso ¿Cómo te va el inglés? Te recuerdo que empezaste a tope Si, si, si Cogí mucha Mucha carrería Pero Ostras Con la lesión y tal Me vine Me vine abajo Y lo dejé Y tal Entonces bueno Ahora hasta coger un poco Otra vez carrería Pues bueno Yo le he dado caña A lo que estoy esculpiendo Mientras estoy ya Así que bastante aprovecho Que bueno Que bueno Ya me alegro muchísimo Me alegro mucho De que hayáis aprovechado De eso se trata De estar un poquito aquí En comunidad Y que todos saquemos provecho De ello Un poquito A alguien que me pase El enlace de Discord Porfis Que no va el comando Si, os paso Os paso Un segundito Invitad gente Copiar Vale Ahí va Vale Y también deciros También deciros Que si le doy aquí a Discord Se supone que Tiene que aparecer Discord A ver Vale De nuevo me está haciendo lo mismo Ahí está Vale Entonces aquí tenemos Aquí tenemos el Discord Así que De aquí para adelante Vamos a ir en Discord Viendo un poquito Los trabajos Y demás Vale Aquí en vídeo Sergio Pues aparecerá Supongo Acaba de publicar Ah ya no se ven las miniaturas Ya no se ven las Las Bueno las miniaturas Los Sí La vista preliminar No se No se ve por aquí Pero bueno No se si A ver Twitch Sergio Mira aquí tampoco se ven Ah ya se han quitado las miniaturas Antes se ponían las Las miniaturas Pero bueno Ahora no No aparecen Entonces aquí Vamos a A ver si Darmen Le veo un día a Darmen A ver para eso Las miniaturas No se que habrá pasado Vale Entonces pues bueno Aquí iremos El reto de la semana Aquí también iremos subiendo cositas Vale Aquí ya veis un poquito los Las cositas que Que van apareciendo por aquí Ya veis un poquito Vale Mira ahí está Jugo Aquí también jugo Ya veis Muy guapo Las cosillas Aquí está Ita También Uno que ahí se apuntaba Ahí A los retos de la semana Esta La ¿Cómo se llamaba? La de Nier Coño ¿Cómo se llamaba esta tía? ¿No? Joder Me gustaba mucho El diseño de esta tía No me acuerdo Como se llamaba Pero bueno Que también tengo ganas De hacer a esta Un día O sea un día Empecé con la cabeza Pero Pero lo dejé ahí Sin más Ahí mira Fijaros Muy guapo Ahí ya se ve la evolución Ya Va evolucionando muy bien Ahí está Miguel Ángel Monreal También Vale Iremos viendo más pausadamente Todo esto Dejadme un poquito Que coja el ritmo Pero iremos viendo Un poco más pausadamente Todos estos trabajos Aquí tenemos Vale Aquí están Trabajos terminados Vale Todos los links de Artestation De la gente Vale Podéis ver por ahí Daremos una vueltita También por ahí Compartiendo porfolios Supongo que Sí porfolios Aquí tenéis porfolios también Estudios de anatomía Mira está bastante guay Ahí esos labios Ahí estos cuerpos también Vale Ahora tengo un poquito De hecho se me ha pasado La hora por completo Vale Pero bueno Está bastante Bastante guapo Bastante guapo Ahí José Piroz Las referencias también Por aquí Ya han puesto referencias Vale Iremos viendo Iremos viendo Ya os digo Subid por aquí Subid por aquí Las cosillas Mira que guapo Esto vamos a hacer una cosa Tengo pensado hacer Yo la semana temática De Pokémon Voy a hacerme Los Pokémon que más me gustan Entre los cuales Se encuentra Mewtwo Mew Pikachu Bulbasaur Squirtle Charmander Está la Lugia También Está guapo Pues yo uso Opera Por llevar la contraria Ah Opera También tiene fama Pero eso no es de Mac Si no me equivoco ¿No? Podrías poner un cronómetro De 10-15 minutos Que se va en pantalla Para que la gente sepa Que los intentos Va a estar Tope concentrado En el esculpido Después cuando acaba ese cronó Leer los comentarios En el chat Y luego Vuelta a empezar Si Si Podría Podría Se podría hacer O se podría hacer Como eso Como un temporizador Con ciertos descansos Unos descansos Para leer un poquito El Si Se podría Se podría hacer Si Si Podría pensar Podría pensar algo así Eso iremos poniendo Poco a poco Iremos Cogiendo un poco La costumbre y tal No Ah es verdad Safari es de Mac Es verdad Es verdad Si lo tengo yo En la tablet y todo Joder es verdad Como te ha quedado Lo que has estado esculpiendo He estado fuera Y acabo de llegar Pues Ahora te enseño Ahora te enseño Acabamos con esto Y Y bueno A ver No he No he esculpido mucho He estado más hablando Que esculpiendo Soy un poco Hablador Pero bueno Ya veis aquí Entonces Si queréis subir cositas A Discord Encantado estaré De leeros por aquí Vale Así que Eso Si queréis Podéis darle Cañita por aquí Ah bueno A Javi Un saludito a Javi Joder Y Y Neoyuser Tío Alberto Que tal estás A los dos Un saludito Por aquí Muy buena gente Seguirles En Road to Environment Artist Si os gustan los environments Vale Seguirle en el canal De Road to Environment Artist Son unos cracks Son unos cracks Los dos Darle Darle a mosito Ya veis aquí Un poquito Vale Entonces bueno Iremos viendo El Discord Vale Poco a poco Y todas las cosas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.